¿Por qué dudas de mi amor si yo te quiero? ¿Por qué dudas de mi amor si no te miento? ¿Por qué dudas de mi amor si aún en silencio yo no puedo controlar tanto deseo? Eres la única mi amor, tú eres la única la dueña de mi corazón y no te miento Eres la única mi amor, tú eres la única la que robó mi corazón, la que yo quiero La única, la única que tengo La única que amo, la única que quiero La única, la única que adoro La única en mis sueños, la que yo más respeto Nunca dudes de mi amor, te lo suplico Nunca dudes de mi amor, yo te lo pido Porque tú eres para mí la diferencia Porque tú eres para mí algo especial Yo no puedo compararte con ninguna No hay ninguna que se pueda comparar Con la belleza de tus ojos, con la dulzura de tu voz Eres la única, tú eres la única y no te miento Eres la única y por eso te amo yo La única, la única que tengo La única que amo, la única que quiero La única, la única que adoro La única en mis sueños, la que yo más respeto La única, la única, la única Eres la única y te quiero Solo por ti vivo y muero Eres la fuente que me da vida Y si me faltas me muero Eres la única que quiero Solo por ti vivo y muero Para mí no hay, para mí no hay No hay mujer como tú, mi preferida Eres la única que quiero Solo por ti vivo y muero Como lámpara de fuego Necesito tu calor Solo por ti vivo y muero Eres la única que quiero, solo por ti vivo y muero Porque tú eres la dueña de mi corazón, mi cielo Eres la única que quiero, solo por ti vivo y muero Oye, nunca dejaré de amarte, sin ti no puedo vivir, no puedo Eres la única que quiero, solo por ti vivo y muero Sabes que para mí, estar contigo es primero, tú sabes como te quiero Eres la única que quiero, solo por ti vivo y muero Eres la única que quiero, eres hoguera de pasión y fuego Eres la única que quiero, solo por ti vivo y muero Estando contigo siento que soy feliz, pero si me faltas me muero Nos queda apenas tiempo, para una copa, un beso El cuarto está desecho y ella está por llegar Tarde vuelve a casa, también allí tú faltas Recuerda que mañana nos veremos igual Como cada viernes, a la luz de la gente Tomados de la mano, amarnos diferente De nuevo al lugar, a finir y a soñar, con quien no está De nuestra intimidad, que nos hace pecar, nadie sabrá Las horas pasan lentas, pero tú no llegas Y en toda mi impaciencia, te veo llegar Como cada viernes, a la luz de la gente Tomados de la mano, amarnos diferente Y de nuevo al lugar, a finir y a soñar, con quien no está De nuestra intimidad, que nos hace pecar, nadie sabrá Y de nuevo al lugar, a finir y a soñar, nadie sabrá Y de nuevo al lugar, a finir y a soñar, con quien no está De nuestra intimidad, que nos hace pecar, nadie sabrá De nuestra intimidad, que nos hace pecar, nadie sabrá De nuestra intimidad, que nos hace pecar, nadie sabrá Nadie sabrá que tú eres mía Es que buscamos intentar, amar nuestros cuerpos, crear nuevas huellas Nadie sabrá que tú eres mía Y así, nos brindamos como amantes de verdad Nadie sabrá que tú eres mía Por eso, aseguramos el encuentro, en la intimidad Nadie sabrá que tú eres mía Llenamos el vacío, que otros nos llenan de felicidad Cierra la ventana, para que nos vean Nadie sabrá que tú eres mía Tu cuerpo y mi cuerpo, entregando pasiones, en la oscuridad Nadie sabrá que tú eres mía Solo tú y yo, encontramos el amor, con tanta afinidad Nadie sabrá que tú eres mía Y cuando marchas tu perfume, se conserva en mi almohada Música He dicho todo, menos que no Déjame tocar, a la puerta de tu corazón Música Y la luna, y el sol posados en un ser, mi corazón Se está muriendo sin querer Como la luna, brillaban tus ojos Como el sol ardiente, quemaba tu piel Y yo, quiero calcinarme en ti Y yo, con besos te recorrí Y yo, que hoy sufro de soledad Tu fuego quiero apagar Mis ansias quiero saciar ¡Ay, ven! Yo te necesito mi amor ¡Ay, ven! Yo quiero entrar en tu ser ¡Ay, ven! Y a mi cuerpo hace estremecer Sentir tu latido en mi piel Oír tus gemidos ¡Ay, ven! Yo te necesito mi amor ¡Ay, ven! Yo quiero entrar en tu ser ¡Ay, ven! Y a mi cuerpo hace estremecer Sentir tu latido en mi piel Oír tus gemidos Música Y yo, quiero calcinarme en ti Y yo, con besos te recorrí Y yo, que hoy sufro de soledad Tu fuego quiero apagar Mis ansias quiero saciar ¡Ay, ven! Yo te necesito mi amor ¡Ay, ven! Quiero amanecer en tus brazos ¡Ay, ven! Después de entregarte mi amor Desplomar mi cuerpo y pasión En un tierno abrazo Te necesito mi amor Te necesito mi amor Te necesito mi amor Como la luna brillaban tus ojos Como el sol ardiente Quemaba tus pies Te necesito mi amor Te necesito mi amor Ven, que yo te quiero amar Siempre poderte llenar de calor Te necesito mi amor 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 Cuando puedo vivir Necesito tus caricias Y tu pasión Te necesito mi amor Te necesito mi amor Te necesito mi amor Me sufro de soledad Tu fuego quiero apagar Mis ansias quiero apagar Mis ansias quiero apagar Mis ansias quiero apagar Ven, que me desespero Te necesito Si tu cariño me mudero Te necesito mi amor Quiero estar a tu lado Te necesito Y así vivir enamorado Te necesito mi amor Contigo yo quiero estar Te necesito Y no poderme escapar Te necesito mi amor Y me dimes como un niño Te necesito Tu cariño es así Te necesito mi amor Con ansias loca Esa, 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 esa que provocan No deberíamos querernos De la forma en que lo hacemos Tu perteneces a otro Sigue tu por tu camino Y yo sigo por el mío Debemos quedarnos cuenta Del peligro de este amor Guardemos todo el secreto Que es mejor para los dos Debemos quedarnos cuenta Del peligro de este amor Debemos quedarnos cuenta Del peligro de este amor Y vamos a mantenernos en secreto Nuestro amor es un dilema Para uno La vida es un sueño Para otros Una pasadilla Tenemos que darnos cuenta Del peligro de este amor Y vamos a mantenernos en secreto Nuestro amor Nuestro amor es un dilema Nuestro amor es un dilema Nuestro amor es un dilema Muy difícil de entender Nuestro amor es un dilema Tenemos que darnos cuenta Del peligro de este amor Y vamos a mantenernos en secreto Nuestro amor es un dilema Nuestro amor es un dilema Y vamos a mantenernos en secreto Nuestro amor es un dilema 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Puedes irte cuando quieras, si acaso te quieres ir Porque cariño como el tuyo, nunca me han faltado a mí No me quieras más, yo contigo haré lo mismo Te puse más que a mi vida, y era porque estaba cien Pero hoy me quité la venda, y ya ves que no te quiero No me quieras más, que yo contigo haré lo mismo Por ti abandoné mi hogar, por ti yo dejé mis padres Hoy no quiero recordar, ese momento cobarde No me quieras más, que yo contigo haré lo mismo Por creerte muy señora, te di una casa y un yate Sin embargo hoy resulta un tremendo disparate No me quieras más, que yo contigo haré lo mismo No me quieras más, que yo contigo haré lo mismo Vete ya, mira la puerta está abierta Vete ya, no me esperes un minuto más Vete ya, vete Que no te quiero sacar en purgón Murió tu amor como una flor Vete ya, que en el jardín el sol secó Vete ya, murió por falta de cariño Vete ya, que tantas veces le negaste Vete ya, te olvidaste de la tumba Vete ya, de tu misma lo enterraste Vete ya, vete ya Paquetera, vete ya Y saludos para Miggis del Corazón Llega la noche y me envuelvo En una aventura con mi amigo el silencio Pierdo la cordura, no sé lo que siento Hay mil pensamientos que quieren volar Y es que las horas del día Son interminables, son una agonía Mi única aliada a la noche tranquila Ansioso lo espero para poder soñar Soñar contigo mi vida Es la única forma de tener alegría Se me ha hecho imposible El tenerte de veras Soñando con tu amor Las estrellas me verán Soñando con tu amor Nuestras manos entrelazar Soñando con tu amor Por la plaza caminar Soñando con tu amor Poder tu mente atrapar Y yo también voy a soñar De que algún día esto se vuelva realidad Y es que las horas del día Son interminables, son una agonía Mi única aliada a la noche tranquila Ansioso lo espero para poder soñar Soñar contigo mi vida Es la única forma de tener alegría Se me ha hecho imposible Tenerte de veras Soñando con tu amor Las estrellas me verán Soñando con tu amor Nuestras manos entrelazar Soñando con tu amor Por la plaza caminar Soñando con tu amor Poder tu mente atrapar Y yo también voy a soñar De que algún día esto se vuelva realidad Soñando con tu amor De que algún día se convierta en una Mi única aliada es la noche tranquila Ansioso la espero para poder soñar Soñando con tu amor De que algún día se convierta en una Cuando sueño contigo Mi vida se transforma en alegría ¡Ay, qué rico! Soñando con tu amor De que algún día se convierta en una Realidad Es que yo quiero tenerte de veras De veras Cielo ¡Qué bonito! ¡Esto es para ti! De que algún día se convierta en realidad Soñando, soñando, soñando con tu amor ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Mi vida sin tu amor Mi vida sin tu amor es vacía y sin color En mi mundo si no estás No hay principio ni final Pero a cada instante te recuerdo mucho más Eres dueña y vida Eres dueña y vida De este amor eterno Y nada Mi vida sin ti no es nada He perdido el tiempo y rumbo Tengo herido el corazón Tengo invierno en mi verano Siento piel entre mis manos La montaña de mis sueños Se derrumbó No, no, nada Mi vida sin ti no es nada A diez metros de ti Y hay un mundo entre los dos Tú pareces tan feliz Que me asombra verte así Recuerdo cuando tú Me juraste amor total Y yo me entregaba a ti Sin medida, sin pensar Pero a cada instante te recuerdo mucho más Eres dueña y vida De este amor eterno Y nada Mi vida sin ti no es nada He perdido el tiempo y rumbo He perdido el tiempo y rumbo Tengo herido el corazón Tengo invierno en mi verano Siento piel entre mis manos La montaña de mis sueños Se derrumbó No, no, nada Mi vida sin ti no es nada Mi vida sin ti no es nada No, no, nada Mi vida sin ti no es nada Mi vida sin ti no es nada No, 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 no Mi vida sin ti no es nada No, 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 no No, 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 no No sé vivir si tú no me amas Mi vida sin tu amor no es nada Sin tu piel, sin tu amor, sin tu ser Mi vida ya no es nada Nada, nada, nada No es nada, mi vida sin tu amor no es nada Hay un invierno en mis veranos si no te tengo aquí a mi lado No es nada, mi vida sin tu amor no es nada A diez metros de ti y tan separados De ese sabor de tu piel De tu fragancia mujer De esa dulzura de miel Que siempre quiero tener Ya no te puedo tocar Solo me queda soñar Igual que vienes te vas Porque al final te da igual No es nada, ya no queda nada Pero nada, ya no queda nada Ya no queda nada